Esta noche se inaugura las fiestas patronales en honor a la Virgen de Regla. Fallece en la playa de Regla un hombre de 64 años de un infarto. La periodista Marina Bernal será el 7 de septiembre la madrina del menudo de la década. El Festival de Música Ciudad de Chipiona cumple con el objetivo de promocionar a jóvenes intérpretes andaluces. Una exaltación a la Virgen de Regla clausura el ciclo de conferencias viernes culturales. La comparsa de Sanlúcar y Chipiona vuelve al falla con el nombre de los visionarios y la autoría de Jesús Monge. Tres equipos del Chipiona se estrenan el domingo 9 de septiembre con encuentros que tendrán lugar en casa. La izada de banderas y el encendido del alumbrado a las 10 de la noche marcarán la jornada inaugural de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de Regla. El cartel anunciador recoge una litografía al cromo del siglo XIX en la que aparece la Virgen de Regla y su santuario en el municipio cubano de Regla. La obra a propiedad del profesor y periodista Juan Mellado ha sido elegida por la delegación de fiestas con motivo de la celebración del 325 aniversario de la fundación del municipio de Regla en Cuba y la instalación allí de una imagen de la Virgen de Regla. El programa de actos lúdicos precisamente comenzó el 30 de agosto con una conferencia del historiador y museólogo cubano Armando Pérez con el título Un paseo por regla, Cuba, 325 años de historia. La programación continúa el miércoles 5 con la actuación de los finalistas del segundo certamen de artistas noveles de la Verbena de Santiago y Santa Ana. El jueves 6 con los cantantes Mario Villegas y Manuel Galán y el viernes 7 con una exhibición de bailes latinos con la Academia de María de la O y Luis Salsa Joven. Finalmente el colofón a las fiestas se producirá el sábado 8 de septiembre, festividad de la Virgen de Regla con el Gran Castillo de Fuegos Artificiales. Los actos religiosos comenzaron el día 30 de agosto con la novena que se prolongará hasta el 7 de septiembre. El día 6 a las 11 de la mañana está previsto que tenga lugar en el santuario la ofrenda floral y el 7 a las 7 de la mañana la salida del Rosario de la Aurora desde la parroquia. La procesión saldrá, como es habitual, el día 8 de septiembre a las 6 de la tarde. El tradicional es a manos y cambiará de fecha, al día 10 de septiembre, aunque mantiene su horario de 5 de la tarde a 12 de la noche. Un hombre de 64 años que pasaba sus vacaciones en Chipiona, procedente de Sevilla, falleció a mediodía de ayer en la playa de Regla, tras sufrir un infarto que le produjo una parada cardiorrespiratoria cuando se encontraba en la misma orilla de la playa. Aunque el afectado recibió atención sanitaria inmediata por los servicios de protección civil y por un médico que se encontraba en la misma playa, los intentos por reanimarlo fueron infructuosos. La periodista Marina Bernal será la madrina del tradicional menudo de la década que cada año se ofrece con motivo de las fiestas patronales de la Virgen de Regla. Así lo ha anunciado hoy Manuel Jurado Domínguez en directo en los micrófonos de Radio Chipiona, manifestando que con ello se quiere reconocer la brillante trayectoria profesional de Marina Bernal y su amor incondicional por esta tierra, donde ha sido, entre otras cosas, pregonera del Festival del Moscatel. El menudo de la década es un guiño a las costumbres culinarias de los chipeneros en estas fechas festivas, que nació para reivindicar la vuelta de la velada a la explanada de Regla. Será servido el viernes 7 de septiembre a las dos y media de la tarde en la caseta de la década y R.J. la más grande. Y este año nosotros, aunque tengamos una terna ahí para discutir, optamos por que fuese la periodista Marina Bernal. Yo creo que Marina Bernal, siempre que ha tratado los temas de Chipiona, ha sido con una dulzura, con una delicadeza, con un saber estar, como además se le nota que está enamorada de Chipiona, como además se nota que esto es un cachito de ella, pues nosotros hemos querido devolverle esa gratitud nombrando la madrina del menudo de la década el día 7 a las dos y media en la caseta. Yo creo que se lo merece Marina, yo creo que además fue por unanimidad, que estábamos todos de acuerdo. Yo la llamé a ella antes de hacerlo público para que ella diera su aceptación. Ella, como siempre, declinó al decir, hombre, no, en fin, hay otra gente. Nosotros entendíamos que por todo esto que te he dicho, por ese amor que ella tiene a Chipiona, cómo trata las noticias de Chipiona, cómo siempre trató a Rocío, que yo creo que fue un guante de seda que llevaba a Rocío y las fotos, las noticias, la ponía que era maravilla y Rocío estaba encantado con ella cada vez que hacía algo con Marina. Para ella era un triunfo. Es muy cercana a la familia y una enamorada de Chipiona y de la Virgen de Regla. La Virgen de Regla, que es nuestra patrona, que es lo más bonito que tenemos ahí, en ese santuario, que disfrutamos mucho de ella y que, como nosotros decimos, cuando la Virgen da la espalda empieza el nuevo año chipionero. El pasado viernes 31 de agosto concluyó la sexta edición del Festival de Música Ciudad de Chipiona, que organiza juventudes musicales con la colaboración del Ayuntamiento de Chipiona, que ha ofrecido durante los meses de julio y agosto un total de 25 conciertos. El último fue ofrecido por la pianista Ángeles María Padilla y sirvió para hacer balance por parte de la organización, que valoró la oportunidad que se ha ofrecido a muchos jóvenes intérpretes andaluces con esta programación tan extensa. Sabas Gamero también quiso dejar constancia del alto nivel de calidad de los músicos que han participado, a pesar de la juventud de la mayoría de ellos. Empezamos el año pasado, Juventudes Musicales organizó 14 conciertos, en los que fue el verano de 2011. Este año nos hemos superado, y hemos llevado a los 25 conciertos, pero, más que nada, han sido conciertos para darle oportunidad y cumplir el objetivo de Juventudes Musicales, que es fomentar y promocionar a los jóvenes músicos, a los que están empezando, a los talentos que tenemos en la democracia, que ganen las oportunidades para que demuestren sus habilidades y puedan iniciar su carrera en este maravilloso mundo de la música. Hemos quedado sorprendidos todos, sorprendidos por la calidad de los concertistas. El nivel de este festival, allí lo impresionante, yo he sido el primer sorprendido, porque hay jóvenes que dicen tú por su edad tienen que estar empezando o están en curso de grado medio, no han llegado ni a grado superior y, sin embargo, han sido extraordinarios. La pregunta que nos hacíamos, como comentaré luego más adelante, ¿cómo un alumno en tercero de grado medio toca de esta forma cuando termine el grado superior qué va a hacer? Porque ha sido extraordinario. Finalmente, la organización reconoció la colaboración fundamental del Hotel Al Sur de Chipiona para la celebración de esta sexta edición del Festival de Música Ciudad de Chipiona. Y ahora, con los musicales, pues quería agradecerles no solamente con palabras, sino con un gesto a don Antonio que es tan amable de acercarse un momentito y que queremos entregar un consejo en nombre del Festival de Música de la Ciudad de Chipiona. El pasado viernes tuvo lugar la clausura del circo de conferencias Viernes Culturales que han organizado el Ayuntamiento de Chipiona y la Cátedra de Temas Andaluces del curso de temas sevillanos que dirige Antonio Bustos Rodríguez. En el acto estuvo presente la delegada municipal de Cultura Davini Valdés que felicitó a Antonio Bustos por la aprobación ofrecida y le animó a continuar el próximo verano con la iniciativa. La despedida, una vez más, de este ciclo de verano internacional, digo internacional, por su proyección multitudinaria a través de los boletines de la UNESCO que hacen que Chipiona esté junto a los centros de la intelectualidad continental a través, aunque a alguno le pueda parecer sorprendente, pues a través de estos meros actos sencillos, hoy, hoy era natural, yo ya lo pensaba así porque es día, sí, es 31, ¿verdad?, de agosto, ya hemos llegado a final de agosto, y hay dolor porque uno se va a marchar ya de Chipiona por las obligaciones académicas y culturales que tiene uno en Sevilla. Pero, lógicamente, con la satisfacción de haber colaborado una vez más a que el nombre de Chipiona esté realzado en los medios internacionales a través de las instituciones vinculadas a nosotros, instituciones de la UNESCO, cuyos calendarios académicos, insisto, pues figuran en la programación continental de la UNESCO y prácticamente en el mundo entero, a través de Internet, hoy, no hay problema, no tiene ningún mérito, pues el nombre de Chipiona está realzado como corresponda a esa ilusión que yo tengo siempre en mi amor a Chipiona de darle a Chipiona el realce y la categoría cultural, en este caso, que es acaso la más bonita y la más noble que pueda tener Chipiona. Pues bueno, es muy importante que sigamos fomentando la cultura, que se sigan realizando actividades, y aunque esta tiene el nombre de curso sevillano, me sorprende muchísimo que se comenzó con un tema muy chipionero, como fue el Moscatel y ha terminado también con un tema muy chipionero como la vivienda es que hemos traído aquí, perdón, nuestra cátedra que la tenemos de temas andaluces, porque lo que nos pidió y tuvimos con mucho gusto que atenderlo la Junta de Andalucía, repito, que nosotros la política que he doblado, queremos y respetamos y somos amigos porque la cultura nos une, pero entonces nos rogaron que creáramos una cátedra de temas andaluces y lo que hemos traído aquí es nuestra cátedra de temas andaluces. Que estoy contentísima con usted y con todas las personas que han participado aquí, el teatro, el flamenco, los ponentes, la verdad que sí que he venido encantada todos los viernes porque son temas muy diversos y muy amenos y igualmente también espero a todos ustedes y a todos los que están invitados para el año que viene. La primera charla fue ofrecida por el maestro bodeguero José Mellado Martín y se tituló El Moscatel Honra y Orgullo de Chipiona. El programa continuó el viernes 17 de agosto con Teatro Quinteriano, representaciones a cargo del Grupo Magaluz y el 24 con El Cante Flamenco, Patrimonio de la Humanidad dirigido por el maestro del cante Manuel Loreto acompañado por el toque de Ismael Heredia. La última conferencia Exaltación de Amor y Ofrenda a la Virgen de Regla llegó a través de Manuel Rodríguez Hidalgo, ilustre cofrade y orador mariano. El ser y el estar de la Virgen, su presencia en el pueblo, lo lleva en ella, por ella y con ella. ¿Os habéis fijado con qué ternura presenta en sus brazos a Jesús? Trae el niño sus bracitos abiertos, oferente de un mandamiento nuevo, una luz de esperanza para una fraterna convivencia en paz, en libertad, en igualdad, con dignidad, con respeto, con generosidad, con tolerancia para todos, para todas las personas de cualquier ideología, de cualquier condición, de cualquier procedencia y de cualquier creencia. Y ya tenemos el indicativo que ella nos pone delante. Ya tenemos en quién creer, de quién esperar y en quién confiar. Con el nombre de los visionarios y con la autoría del reconocido autor gaditano Jesús Monge López, la comparsa de Sanlúcar, que mantiene este año a los cinco componentes de Chipiona, volverá a representar al carnaval de este rincón de la costa noroeste sobre las tablas del Gran Teatro Falla por tercer año consecutivo, después de haberlo hecho en el año 2011 con Nunca jamás y en el pasado 2012 con Qué pelotazo. Agrupaciones con las que estuvieron en la fase de cuartos de final del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas. Jesús Monge será el encargado de plasmar y desarrollar la idea, asumiendo la confección del repertorio al completo, tanto en letra como en música, continuando un año más bajo la dirección de Francisco José Oliveros Vega y la representación legal de Juan Oliveros. Igualmente, y de cara al próximo carnaval, el grupo mantiene intacta la base que ha integrado desde su creación a jóvenes comparsistas de las localidades de Sanlúcar y Chipiona, a los que se suman este año incorporaciones procedentes de las comparsas portuenses de Vicente Esquerdo y Los Gitanos y de la jerezana de Luis Ripoll. Por último, el grupo ha agradecido las múltiples muestras de apoyo y cariño recibidas, la colaboración de muchas empresas aluqueñas y chipioneras, además de la cesión del Colegio Blas Infante para el desarrollo de sus ensayos, expresando que su único objetivo de cara a 2013 es dejar en buen lugar el nombre del carnaval de este rincón de la costa noroeste, para lo que inicia con ilusión los ensayos, bajo la batuta de alguien de la talla humana y musical de Jesús Monge. Tres equipos de los escalafones inferiores del Chipiona Club de Fútbol comenzaron la temporada el domingo 9 de septiembre. Aunque la fecha prevista en el calendario era el 8, el club ha solicitado a la Federación Gaditana el cambio a la tarde del domingo para no jugar en la jornada de celebración del Día de la Virgen de Regla. Para ello, el Chipiona ha podido contar con la colaboración del Club Deportivo Rota, ya que los tres enfrentamientos se producen con equipos de la entidad Verderona. Así pues, el domingo 9 de septiembre en el Municipal Gutiérrez Américo se estrenarán a las 6 y media de la tarde los dos Benjamines y a las 8 el Alevina de Alberto Zaldúa. Por otra parte, mañana miércoles tendrá lugar la comida de la primera plantilla del Chipiona con motivo de las fiestas de regla que tendrá lugar en la caseta azul del Chipiona Club de Fútbol regentada por Juan Carlos Sáenz y Carlos Martínez. En Chipiona, estación de servicio Nuestra Señora de Regla. Sexabutano, túnel de lavado con agua amotizada, 5 voces de lavado a presión, sistema de limpieza de mosquitos y lavallantas, desagrasante especial. Primero lavado, segundo aclarado y tercero abrillantado con agua amotizada. En Chipiona, en la avenida de la Diputación sin número, estación de servicio Nuestra Señora de Regla. En Jerez, Monte Alto, carretera nacional cuarta, kilómetro 631,8, y también en Guadalcáfé. Previsión del tiempo para mañana 30 grados de máxima mínima de 19 con viento sureste de 10 kilómetros hora. Coeficiente medianoche 0,63 mediodía 0,57 Pleamar 642, 71 y Bajamar 12,38 y 12,54 Farmacia de Guardia Sánchez Castro en la avenida de Madrid 44. Exposición de técnicas mixtas, personajes personas y los no lugares de Alejandro Caraballo Ruiz en la sala de exposiciones del Chusco hasta el día 9 de septiembre. Exposición de Cristian Castro en bar Casa Manolo en la calle Padre Lerchundi. Exposición de pinturas de Diego Montalbán hasta el día 10 de septiembre en el Hotel Al Sur de Chipiona. Exposición de fotografías de Ferran Siguró Besio en la sala de exposiciones del Castillo hasta el día 14 de septiembre. Actos religiosos de las fiestas patronales de Nuestra Señora de Regla Solemne Novena hasta el 7 de septiembre a las 7 y media de la tarde en el Santuario de Regla a las 8 Eucaristía Rosario de la Aurora el día 7 de septiembre a las 7 de la mañana con salida desde la Parroquia de la O y finalización en el Santuario de Regla con Eucaristía Día 8 de septiembre festividad de la Virgen misas a las 8, 9 y 10 de la mañana y a las 8 de la tarde a las 11 Eucaristía Solemne a las 6 saldrá la procesión con el recorrido habitual Plaza Padeler Chundi Avenida de Regla Avenida de Jerez Paseo Costa de la Luz hasta el Humilladero y su templo Besa Manos de la Virgen lunes 10 de septiembre a partir de las 5 y media de la tarde Fiestas patronales de Nuestra Señora de Regla Martes 4 de septiembre a las 10 de la noche la explanada de Regla Izada de Banderas e Inauguración de las Fiestas Miércoles 5 a las 10 de la noche actuación de los finalistas en el segundo certamen de Artistas Noveles Jueves 6 de septiembre a las 11 de la mañana en el Santuario Ofrenda Floral a la Virgen de Regla a las 10 de la noche actuación de Mario Villegas y Manuel Galán Viernes 7 de septiembre a las 10 de la noche actuación de la Academia de Bailes Latinos de María de la O y Luis Salsa Joven Sábado 8 de septiembre a las 12 de la noche Gran Castillo de Fuegos Artificiales El chipeo de las frutas Los jóvenes te esperan con la camiseta azul Porque el fútbol de Chipiones se lo merece Ya son 41 años con este escudo y esta bandera Vamos a llenar Chipiones del color azul ¡Arte socio!